El mercado y lo que ha sucedido En las últimas horas Donde hay varias noticias Para ver y analizar un poco Luego de eso Vamos a pasar a las gráficas Para ver Bitcoin Viendo rápidamente el mercado Vemos que está de forma negativa Varias monedas Que van cayendo Y algunas que van subiendo por ahí Donde se está moviendo Un 1, un 2, hasta un 3 Un 4% Donde Bitcoin trata Mantenerse cerca de los 18 mil dólares Mientras la dominancia Está en un 62.8% Antes de empezar Les quiero compartir Esta plataforma De Publish 0x Donde van a poder ganar algunas criptos Gratis por hacer votaciones Es muy fácil Abajo en la descripción les dejo el link Al igual que un video donde Explico más detalles Bien vamos a comenzar Vemos esta noticia Donde la corrección Del precio de Bitcoin Continúa Frustrando Las esperanzas De los 20 mil En 2020 Bitcoin probablemente No alcanzará Este precio De los 20 mil Este año Si no se recupera pronto A un nivel técnico Clave De precios Donde Pues estuvo por varios días Intentando poder superar Esos 20 mil Y no pudo Así que empieza a tener Esta corrección Donde ahora Bitcoin Está en una tendencia bajista En plazos más bajos Donde vemos que Bueno Cada vez pues empieza a bajar Poco a poco De hecho aquí tenía Un leve soporte Cosa que aquí lo rompió Y volvía a recuperar Pero que De ahí ahora actúa Como resistencia Vemos que ahí el precio Pues vuelve a caer otra vez Así que de momento Sería pues Una zona importante A superar Vemos aquí Que se confirma La divergencia bajista En el marco temporal Diario Una divergencia Que nos habían mostrado Aquí Pues en artículos anteriores Que se había formado Y que el precio Podría caer Vemos que efectivamente Pues se ha venido Dando Donde bueno Aquí también nos muestra Pues un área de soporte Más grande En lo que fue En esta caída ¿No? En los 16 mil Aproximadamente Vemos además Que la capitalización Total del mercado Espera los 400 mil Millones de dólares Que también viene Pues en una corrección Que aquí Nos mostraría En un primer punto O el mayor Que estaría En esta zona Para una corrección De la capitalización Vemos esta noticia Donde los alcistas Abandonan la nave Mientras un desequilibrio De 93 millones De dólares En las opciones De Bitcoin Favorece A los bajistas 540 millones De dólares En interés Abierto De las opciones De Bitcoin Expirarán El día De hoy Y un desequilibrio De 93 millones De dólares Muestra que Los bajistas Están tomando El control Del mercado Cosa que Venía sufriendo Bastante En las últimas semanas Porque Bitcoin Venía subiendo Con fuerza Pero ahora Que Luego de no superar Ese máximo histórico Han empezado A tomar Ese control Y donde va a haber Un gran vencimiento De las opciones De 540 millones Donde Tienen una Importante ventaja De casi 100 millones En ese desequilibrio Donde los bajistas Habían resultado heridos Cuando BTC Superaba el nivel De los 16 mil dólares Que en ese momento Parece que muchos Estaban en pérdida Pero en este caso Bueno Van a favor De hecho Los que están en contra Son los alcistas Que compararon Las opciones De compra Demasiado optimistas Comprando los 19 mil 500 19 mil 800 Y ahora Bueno Están pues En esa Pérdida Y por eso Bueno Se empieza a ver Ese desequilibrio Vemos acá Que Nuevo jugador Institucional Más Mutual Compró 100 millones De dólares En Bitcoin La compañía Supuestamente Espera lograr Una exposición Medida Pero significativa A un aspecto Económico Creciente De nuestro mundo Cada vez más Digital Así que Otro Bueno Inversor institucional Que empieza Empieza A adentrarse En BTC Lo que es Más Mutual Que es una empresa De seguros Con sede En Massachusetts Que acaba De anunciar Que pues Compró Esta cantidad En Bitcoin A través De una compañía De gestión De fondos Y apenas Lo que han invertido Es el 0,04% De pues Lo que tienen En total De su cuenta De inversión General O sea Muy muy poco La verdad Ni siquiera Bueno Nada O sea Prácticamente No han invertido Casi nada No para Lo que ellos Tendrán Entonces Bueno Lo que Si quieren Pueden seguir Invirtiendo En lo que sería Bitcoin No Si es que Quieren exponer Un mayor Porcentaje Vemos 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 que Lo que Locamente Alcista El CTO De Glassnode Predice Que el precio De Bitcoin Aumentará 10 veces Lo que es Rafael Chulce De Glassnode Ha compartido Varias métricas En cadena Que cree Que sugieren Que Bitcoin Subira De precio A 6 cifras En el futuro Que bueno Ahí se mantiene Muy muy alcista Para lo que es el mediano y largo plazo De hecho dice que Bitcoin se encontraría en los mismos niveles que a principios del 2017 Cuando tuvo ese gran bull run de los 1000 a los 20.000 Dice que podría pasar algo similar Puede que suba de los 20.000 a los 100.000 o incluso a los 200.000 Otras proyecciones que se van haciendo a futuro Y aquí nos comparte esta gráfica de lo que fue el movimiento de Bitcoin en aquel entonces Y que podría repetirse según la gráfica que nos va mostrando Así que bueno también nos comparten esta gráfica de lo que podría ser pues el movimiento de Bitcoin Pero para el mediano y largo plazo Vemos que el CEO de BlockFi dice que los millennials impulsarán la adopción de Bitcoin en los próximos años Según un panel del blog show Comparte esta información sobre lo que sería el futuro de la adopción de las masas De las criptomonedas desde la perspectiva de los millennials Que son los que más interés vienen tomando en lo que sería Bitcoin Y lo que sería pues las futuras generaciones Para lo que sería el desarrollo y la adopción de BTC Redes de segunda capa amplían las aplicaciones de Bitcoin y Ethereum Según el evento de la PINCOF Que bueno se espera que con esto pues pueda avanzar también el desarrollo Nos dice que la arquitectura de la blockchain de la criptomoneda pionera Añade seguridad a la red Lo cual es muy importante que siga manteniendo esa seguridad Y los protocolos de tercera capa y cuarta capa ya forman parte de la arquitectura de Bitcoin También para lo que sería Ethereum Que bueno tiene muchas proyecciones a futuro Vemos que mineros migrarían de Ethereum Si se implementa propuesta apoyada por Vitalik Buterin Algo muy llamativo Ya que este nuevo informe sobre el IE 1559 Vuelve a poner sobre la mesa el rechazo de los mineros de Ethereum Parece que no les ha gustado Y esta implementación podría generar retrasos hacia el lanzamiento de Ethereum 2.0 Que ya empieza a haber controversia Unos a favor, otros en contra Y eso va retrasando que pueda avanzar en la escalabilidad Y demás cosas que se esperan Así que Vitalik Buterin pues está positivo con lo que sería este Bueno actualización y desarrollo Pero los mineros no están de acuerdo Así que empieza a haber problemas en Ether Vemos que WordPress añade el plugin oficial de anuncios de Ethereum Así que también bastante positivo Que bueno los editores pueden vender espacios publicitarios por Ether Mediante los contratos inteligentes El primer proyecto de DeFi en Cardano Cambia desde Polkadot Lo que es Bondly Hará la transición de su criptomoneda Y que la plataforma OTCB SWAT Y la plataforma de comercio electrónico Bond Project A Cardano Desde lo que sería Polkadot Así que Cardano ya empieza a funcionar Y adentrarse realmente en las DeFi Y que bueno ya se ve lo que es el primer proyecto Que es la plataforma de comercio descentralizado Bondly Que empieza a utilizar a Cardano Y además con lo que sería la nueva actualización de Cardano Que es la funcionalidad de contratos inteligentes De lo que es el tema de Google Vemos aquí que ha vuelto una función que permite el trading anónimo en Uniswad Los usuarios de Uniswad pueden participar una vez más en DeFi en privado Vemos que el fundador David Sostenbo sale de la fundación IOTA luego de una decisión unánime de la junta Vemos que Atari se une al multiverso Enjin con NFT para el reinicio de King of Así que Atari avanza en su incursión en el mundo de la blockchain Con otra asociación de licencias Bueno a través de en este caso lo que sería con la plataforma o la moneda Enjin Vemos que regulación de criptomonedas se hará más estricta Según Jakob Farber en el evento de la Binkoff Cada vez muchos gobiernos van a meter presión para que Bueno que no les gustan las criptos no por lo que representa y por todo lo demás Van a meter más presión estricta regulatoria Vemos aquí que Colombia está cambiando su narrativa sobre Bitcoin por el sandbox regulatorio Funcionarios rusos deberán informar sus holding de criptomonedas antes de junio del 2021 Empezarán a exigirles a ver bueno quienes son los que tienen criptos El fiscal general de Nueva York espera documentos dentro de semanas en el caso de Bitfinex Tether Que es un caso que también lleva ya varios meses Y por último vemos que Meramax quiere que las instituciones se metan en el espacio DeFi Con su nueva versión empresarial Y que bueno también incluso puedan adentrarse al tema de las DeFi Así que eso fueron las noticias Vamos a pasar a las gráficas Vamos a ver acá la de Bitcoin Donde estoy en velas de 4 horas Vemos que aquí tuvo esta caída hasta los 17.600 aproximadamente Punto en el que se logró mantener y de hecho daba esta subida hasta los 18.130 Punto en el que ahorita pues viene cayendo otra vez Bitcoin se mantiene negativo por debajo del azul que están los 18.520 Pero positivo por arriba de la de 200 que están los 17.560 En lo que es en una zona de indecisión En la parte de abajo Bitcoin se mantiene algo positivo Porque va perdiendo fuerza en la direccionalidad bajista Vamos a ver aquí en velas de un día Donde pues sigue positivo por arriba del azul que están los 16.740 Mientras la de 200 bastante lejos en los 12.860 En la parte de abajo sigue negativo porque sigue perdiendo fuerza en la direccionalidad alcista Vamos a ver aquí los long que de hecho han comenzado a subir Y los shorts también vienen subiendo Vamos a ver la gráfica en Binance Recuerden que abajo en la descripción está el link con algunos tutoriales Aquí se mantiene negativo por debajo de estas dos principalmente Que ahora tienen este cruce de la muerte Donde se mantienen por acá cerca de los 18.450 Mientras vamos a ver aquí en velas de un día Bitcoin también está negativo porque ha empezado a perder la media roja Mientras el azul bastante lejos en los 13.700 Así que bien yo creo que lo voy a dejar hasta acá Espero les haya gustado Si es así no olviden comentar, compartir, dale manita arriba Y nos vemos hasta la próxima Chao